¡Hola Scraperos y Scraperas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer el vídeo en dos partes. Primero hacemos mi parte y luego la parte de Raquel. Os vamos a traer productos que nos han mandado de la tienda Shihiro Store. Mirad, esa es la dirección. De todas formas, ya sabéis que aquí debajo os vamos a poner el enlace de la tienda y el enlace de todos los productos que vamos a enseñaros. Esta es la tienda, es una tienda de Aliexpress y tiene productos chulísimos. Estas son las novedades que tiene. Y tiene tablas de corte que yo me he pillado una y la vamos a probar ahora todos juntos a ver qué tal va. Ya me pillé una y la otra vez y me ha ido súper bien. Igual que la de Cities. O sea, es el mismo tipo de tabla. Se estropea igual. Es horrible. Tienen que sacar algo que no estropee tanto las tablas. Un tipo de tabla que no se estropee tanto. Mirad, los sellitos, las flores... La verdad es que tiene troqueles muy chulos. Así que, si estáis pensando en... Y mirad qué precios. Si estáis pensando en compraros alguno, pasad por aquí. Mirad qué marco más chulo y mirad qué precios. Genial. Mirad este que es mono. Hay muchísimos y muy variados. O ya os digo, os dejo por ahí abajo el enlace. Y ahora vamos a empezar con lo que yo me he pedido. Voy a empezar por este. Mirad. A ver, tengo por aquí esto. Me he pedido este marquito de tulipanes. Mirad qué bonito es con este círculo. Que ahí se puede poner una fotografía. Yo no le he puesto una fotografía, pero mirad lo que he hecho. ¡Chachachachán! He hecho una seica. He cogido, aunque se lo viene este, lo he hecho en verde. Bueno, primero lo he hecho en verde. Y luego lo he vuelto a troquelar en estos tres tonos. Perdonad. En estos tres tonos. El rosa, el verde más oscuro y el verde más clarito. ¿En serio se me ha despegado? Bueno, no pasa nada. Le ponemos un poquito de blog. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que esta cartulina metalizada... Tiene mala sombra a veces, ¿eh? Y así veis cómo lo pegué. Los fui recortando y los pego encima. Y así lo he ido haciendo con todos el resto de tulipanes. Las hojas no, pero donde había tulipán, lo he recortado y lo he pegado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Está chuli, ¿verdad? Y aquí en medio le he puesto una palabrita. He puesto cinta de... O sea, he troquelado... Perdonadme, que estoy un poquito espesa. Un círculo de goma eva. Y luego de otro círculo más pequeño. Entonces se me ha quedado una tirita. Pero si no, podéis coger una tirita larga de goma eva. Y la vais pegando alrededor. Igual que he hecho aquí arriba. Que he puesto una tira aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Y otra en el centro. Y le he metido el brilli brilli, el relleno, por dentro. Y mirad qué cosa más mona, ¿veis? La goma eva es una tirita. Y me encanta, la verdad. Me gusta mucho cómo ha quedado. Y es una tarjetita de cumpleaños, de lo que vosotros queráis. Ya os digo, también podéis poner una foto aquí en medio. No he querido ponerle brilli brilli para que destacara mal. Y debajo del acetato, pues, podéis poner una foto que no se estropee. O encima, como queráis. Y me ha parecido muy original. De todas formas, no hace falta hacer shaker. Yo he hecho una de shaker porque soy la loca de la shaker. Y me encantan, la verdad. Pero no hace falta hacer shaker. Podéis hacer el marquito. Que es una monería. Es que mirad qué bonito es. No me digáis. Y bueno, no me enrayo más. Porque me emociono con estas cositas. Y no tengo a mi hermana aquí para cortarme el rollo. Pero, a mí me ha encantado. ¿Os ha gustado a vosotras? Espero que sí. A vosotras y a vosotros. Más cositas. Pues mirad. Me he traído este. ¿Veis? Es este de aquí. Y tiene palabras como de fiesta. Yo creo que tengo un sello. Lo que pasa es que no lo he buscado. Pero tengo un sello con estos mismos troqueles. Pero no hace falta el sello. Si no lo tenéis, no hace falta. Y está chulísimo. Porque son todos de fiesta, de cumpleaños. Y yo estaba pensando a ver cómo lo hago. Porque yo los he troquelado. Y los he mezclado con los colores. Mirad. Por ejemplo. He hecho este. Mirad qué chulo. ¿Veis? With love. Este. Este, si os fijáis, los he hecho en dos colores. Y luego lo que he hecho ha sido. Coger las palabritas. Que me han sobrado del otro color. Y la he pegado encima. Le he puesto una cinta de doble cara. Un trocito de cinta de doble cara. Y la he pegado encima. Y mirad qué mono queda. Este he hecho lo mismo. Le he puesto cinta de doble cara por detrás. Lo he pegado. Y luego para pegarlo, pues le quitáis la cinta. Y lo pegáis donde queráis. Mirad qué chulada. Este igual. Mirad qué chuli. Este. Este solo es uno. Y este es este al contrario. ¿Veis? He aprovechado los dos. With love. Con amor. Luego también los he hecho en goma eva. Mirad. Este no tiene relleno, por ejemplo. Luego este lo he hecho así. Lo que pasa que como es de purpurina goma eva no se veía muy bien. Entonces al final preferí hacerlo con este metalizado. Mirad este. Party time. Y con todas estas palabrejas digo a ver. A ver qué hago. Y mirad lo que se me ha ocurrido. A ver qué os parece. Mirad qué cosa más mona. Es un. ¿Cómo se llama? Un palé. Un palé de estos del Teddy. Y he cogido con la silicona. ¿Veis? Que están todavía los palitos de silicona. Y le he puesto. Le he puesto palillitos. A ver si se ve bonito. Mirad qué bonito es. Le he puesto palillos. Y entonces lo he pegado con silicona. Lo he enganchado por ahí. Mirad ahí. Y ahí. Y lo he puesto. ¿Veis? El Yai. Pues como hurra o yujú. O algo así. Y mirad qué mono queda. Este por ejemplo. Si os fijáis. No es como este que lleva los letras encima. Es que lo que he hecho ha sido ponerle un trozo detrás. He cogido el trozo. El blanco. Y lo he puesto detrás. Y no he ido pegando letra por letra. Ha quedado chulísimo. Mirad este. He puesto tres. Uno encima de otro. Para que se vea la sombrita. Y yo creo que han quedado graciosos. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Para ponerla así en una mesa dulce o alguna cosa así. Me encanta. Y esta es mi versión de las letritas de cumpleaños. He adernado el palé con washi. Con washi tape. Mirad cómo no ha quedado. Súper fácil. Y le he puesto esto. Espero que os guste. Y bueno. Tenemos este. Tenemos este. Y ahora vamos a probar la tabla de corte. Porque me han mandado este de regalito. Este no lo habíamos pedido. Es mi mala manda de regalo. Y lo voy a hacer con la tabla de corte que me he pedido. Primero os voy a enseñar. Voy a poner esto aquí. En un ladito más. Esta la vamos a quitar. Todas las palabrejas. Y os voy a comparar esta tabla con la que yo tengo. Yo sabéis. Bueno. No sé si lo sabéis. Si no la habéis visto. Pero me compré hace poco estas. De We Are. De We Are. Uy. De Sipis. Y la voy a comparar con la que me ha venido. De Chihiro. Mirad. Tengo esta. Y tengo esta. Si las ponéis una encima de otra. La de Chihiro es un pelín más corta. ¿Veis? Se lleva hasta aquí. Nada. Un poquito. Por aquí. Nada. Y por aquí un trocito así. Sin embargo de grosor. Si las ponemos así. Una encima de otra. Son igual de gordas. El grosor es el mismo. Lo que pasa que esta es un pelín más pequeñita. ¿Veis? Y vamos a probarla. Esto voy a quitar del medio. Tengo aquí mi tabla. Chon, 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 chon. Ah. Mirad que bonita es. Me encanta. La de Tuneo un pelín. Y entonces voy a traerla. Vamos a ver como lo pongo. Para que podáis verlo. Todo fuera, fuera, fuera. Y la voy a traer un poquito para acá. A ver. Me voy a venir para acá. Y abro. De acuerdo. Lo enciendo. Y enciendo. Y tengo aquí unos papelitos. Y vamos a ver. Yo tengo esta tabla. La verdad. Esta que me compré. Que es para... Para... Es de imán. Entonces los troqueles. Fijaos. Cojo el troquel. A ver. Y se pega. ¿Lo veis? Y así no se mueve. Cuando tú lo pones con el papel. Pues no se mueve. Y como esta tabla... Esta... Es así. Pues no se. Me resulta más cómodo para sacarle todo. Con los troqueles pequeños. Puso esta en vez de la grande. Luego sabéis que tengo esta. Que es la que pongo abajo. Esta es una como esta. Solo que esta no se dobla. No se estropea. Sí que es verdad que al tener esta. Esta se me estropea mucho más. Porque... La que sufre más es esta de arriba. Pero bueno. Porque sea bomba sobre todo. Y entonces voy a poner este. Lo voy a poner aquí. De acuerdo. Y ahora ponemos esta tablita. Ay que pena con lo... Con lo monísima que está así sin estropear. En cuanto la pasemos... Ya sabéis lo que va a ocurrir. Se va a rayar. Pero bueno. Para eso es tarde. Es su trabajo. Mirad. Ay que peñita. Bueno. Pero a ver como ha troquelado. Perfecto. Mirad. La ha troquelado. Perfecta. Mirad que bonita. Y ahora lo que voy a hacer es que la parte de arriba... Corto un trocito. Y voy a hacer como si fuera la tapa con este color. Vamos a abrir. Lo pongo. Lo pongo así. Y ponemos la tabla. Voy a echarlo en laillo. Y fijaos que va perfectamente. Va muy bien. Cándalos. Y mirad. Chulísima. Y ahora esta. A ver si lo consigo. Lo corto por aquí. Bueno ya sabemos que va súper bien. Es cómoda. Me gusta mucho. Muy chula. Me encanta. Así que la usaremos muchísimo. Y de precio está genial. Y ahora voy a cortar. A ver. Por aquí creo yo. Espero que no me salga. No. Vamos a colocar esto un poquito así. Y voy a hacer este troquel con todos vosotros. Este lo voy a pegar aquí. Con un poquito de color. Y luego le voy a poner una tirita. A ver. Alrededor. No sé si me pasa de largo. Como si fuera el cierre. Mirad que mono. Luego si queremos le podemos poner un poquito de cola por aquí debajo. Para que se quede bien pegadito. Y no se mueva. Y ahora por último. Tengo aquí esto de pegatinas. Estas pegatinas que me compré en el... Le compré a mi amiga Bonisú del Action. Y he encontrado aquí dos que me han gustado. Las he marcado aquí para que no... Me gusta esta. A ver si... Uh, no me llega. Quería ponerla aquí. Pero no me llega. Bueno, pues solo la otra. Que es esta. Esta yo creo que sí que me llega. O eso espero. Sí, esta sí. Y ya tenemos ahí un botecito de mermelada. Y le falta un toquecito. Que es este toquecito. ¿A que sí? ¿A que estáis de acuerdo conmigo en que le falta este toquecito? Y mirad que rápido y que fácil hemos hecho un detallito para un álbum, para un regalito. Mirad que monería. No me digáis que no está que está buenísima. Pues este es con este toquecito que también nos han mandado de la tienda de Chihiro. Y ya le voy a dar paso a mi hermana Raquel. ¿Me quedo sin voz? Mirad. Os dejo con mis productos. Y le vamos a dar paso a mi hermana. Para que os enseñe a ella las cosas tan chulísimas que ha hecho. Muchas gracias por vernos, por estar ahí y hasta pronto. Muchos besos. Os paso con Raquel. Raquel, te toca. Bye. Hola, escreperos. He llegado yo para enseñaros mi parte. Yo tenía tres troqueles de la tienda de Chihiro. Sí, quiero. Una que los tengo. Este troquel es una cremallera. A ver si tuviera algo como María que tiene. El negro de los que no tengo. Veis, esta es una cremallera que es súper chula. Tiene muchos usos. Yo la puse en una tarjeta, pero luego quería haber hecho una para el día del padre con esta cremallera. En plan, una camisa. Y la verdad es que puede quedar muy chula. No la hice. Siento. Y luego, bueno, pues me pedí esta cajita, que igual ya habéis visto, porque la utilicé para una cajita con un troquel así de Pascua muy chulo. Y bueno, y este bolso. Este bolsito que también está súper chulo. Y bueno, pues con estos tres troqueles, os voy a enseñar qué proyectos he realizado. Mirad, el de la cremallera. Mirad qué monada el ratón saliendo de la cremallera. Bueno, feliz día. No me he complicado ahí así, vale, para el cumpleaños, para el día del padre y para lo que queramos. Un día de la madre. Y bueno, pues la cremallera está genial. Lo único que esta cremallera lo que hace es corta por aquí y por aquí. Y esto de aquí también lo corta. Pero lo deja, lo deja cogido. Yo como la quería hacer en dorado, solo la parte, digamos, metálica de la cremallera. Troquelé dos veces una en blanco, que es esta aquí. Y luego la troquelé en plata. Y la recorté. Ahí, ahí lo recorté así y ya está. La pegué. Y luego viene también dos tiradores diferentes. ¿Veis verlo? Yo utilicé el más grande. Pero tiene dos tiradores. Esta es súper chula y me parece que tiene mucho juego, ya te digo. Esto tal cual, luego le pones aquí como si fuera un chalé con un frac. Y con la cremallera abierta, una chaqueta, una camisa. A mí me gustó mucho. Cuando la vi, tenía muchas ideas de hacer con ella, que aún tengo. Vale. Ahora, el bolsito. Mirad que el bolsito es más chulo. Igual también lo habéis visto porque lo decoré con Daikas de Kratipat y lo enseñé. Este tan bonito lo he cogido en un bolso que me regaló mi amiga Boni Su Fernández. Y el bolso está súper chulo. Está muy, muy chulo. Se abre por aquí. Y tiene una capacidad baja. A ver, ¿qué tengo yo aquí? ¿Qué podemos inventar? No sé, imaginar. Bolsitas de estas. Que llevan, creo que son del cesto. Esto, como para el line mail, enviar aquí algunas cositas, está muy baja. Pero es que incluso, para un cumpleaños, de detalle, para los niños, con unas cuantas chuches, un par de bombones. Es que a mí, todo esto que puede venirte bien, para luego, cualquier evento, me encantan. Les veo mucho uso. Y es muy bonito. Y ahora, con esta de aquí, que es otra caja, como no, Raquel y sus cajas, hice esta, que como os había comentado, de Pascua, que lo mismo tiene dentro, creo que es un caramelo, no recuerdo. Esta, aquí hice más, me animé a hacer más, porque como veis, voy a enseñar esta, el troquel en sí es, no está muy bien, hay que troquelarlo una vez nada más. Y luego vienen estas, que esta de aquí, puede ser tanto como como para decorar, como para cortar. Mira. Yo luego hice esta, también entera, que no le puse mayor tontería, me encantó este papel. Le puse los enganchés aquí, cerrado con una pinza, lo puedes cerrar con una pinza, con velcro, con esta de aquí, está cerrada con un lazo. Esta, utilicé esto para decorarlo. El dorado lo recorté, lo puse en el papel, lo dibujé y lo recorté, y luego con este le hice esta de aquí. Y luego utilicé esto para cortar como se indicaba. Mira, veis, esto corta, queda en el papel el falso cosido, le puse un metacrilatro, lo enganchá con un lacito, y mirad que bonito. Queda también para lo mismo, es una e-mail para un evento, te pones, ¿os acordáis cuando en la boda se daba cigarrillos? No me digáis que no quedaría bien ahí con tres cigarrillos. ¡Qué tiempos aquellos! Bueno, me parece que tiene mucho juego, y con este, con el metacrilatro, se queda genial. Súper chulo. Nada, espero que os haya gustado, tanto los proyectos como los de María como los míos. Nos encanta que estéis ahí, que compartáis el tiempo con nosotras, ya sabéis darle a me gusta y a compartir, suscribiros si no estáis suscritas, y hasta el siguiente vídeo.